El IBEX ha empezado la semana con mal pie y se ha desplomado un 1,7%. La caída ha sido tal que se encuentra por debajo de los 7.900 puntos. Por lo general ha sido una jornada de fuertes retrocesos en las plazas del viejo continente. El miedo se ha apoderado de los inversores después de que la farmacéutica Merck haya informado de que ha interrumpido el ensayo de su vacuna contra el COVID-19 tras detectar mal los resultados. Tampoco ha servido de ayuda a la última recomendación de la Unión Europea. Bruselas aconseja aislar a la mayor parte de España debido a su alta incidencia. Esto ha provocado que los valores turísticos hayan sido los más castigados. También se está viviendo una jornada de recogida de beneficios al otro lado del Atlántico. Principales índices de Wall Street cotizan en rojo después de que la ISP 500 y el Nasdaq hayan marcado nuevos máximos en la apertura. Allí todas las miradas están puestas en las grandes tecnológicas. Estos valores se confiesan ante el mercado en los próximos días. Gracias por ver el video.